El Semblante Lucas, ¿qué tal? ¿cómo te va? Bueno, preguntarte ¿cómo estuvo el Semblante esta semana? y obviamente también por si ya tenés el equipo para el domingo Bueno, buenos días, buenas tardes El Semblante se ha ido modificando a medida que que pasó la semana obviamente que hoy es el mejor día de la semana después de de haber pasado un buen momento anoche pero bueno, arrancamos la semana con el resultado del partido anterior con la situación de Maxi que obviamente creo que no ya ni vale la pena aclararlo que estamos muy lejos de esa situación y que todas esas situaciones empañan una fiesta y un momento y que no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol y que están muy alejados de eso y que cada día se pasa se pasa un límite en el cual no hemos hecho nada que no hacemos nada desde el anterior ni del anterior ni del anterior y que estamos siempre sin hacer nada y eso es un punto en el cual no solamente futbolísticamente sino socialmente desde un montón de lugares no estamos no estamos para nada a la altura de eso ni no hay ninguno responsable tanto a nosotros, ustedes, los hinchas no hay ninguno en el cual asuma la responsabilidad me parece que cotidianamente hay una falta de respeto total y desacreditación de un montón de situaciones de parte de un montón de gente ligada y vinculada directamente al club que hace que esto empeore cada día obviamente en esto estamos ustedes, nosotros, los hinchas los dirigentes los dirigentes de cada uno de los clubes los dirigentes de la AFA los dirigentes de todos los lugares donde obviamente esto se pone cada vez más tenso es una pena pero bueno cada vez que en esta oportunidad se repite porque la otra vez tuve que decir lo mismo evidentemente no hemos mejorado en todo caso empeoramos y creo que debemos pasar mensajes claros y no con dobles intenciones ni ser no, no, no voy a cambiar de palabra te arrepentís si y y debemos estar verdaderamente juntos más que nada creo que es un punto en el cual no lo estamos no lo estamos todos los que están vinculados directamente al fútbol para bien no están los que están vinculados para mal están desde cualquier lugar tanto desde el campo de juego desde los medios de prensa como desde la desde la policía hasta cada uno de los que participa de un evento como el que vamos a vivir el fin de semana ahora la semana terminó muy bien gracias a Dios hemos tenido una semana que se modificó y que obviamente es que el punto de la noche del banderazo ha sido muy bueno ha sido excelente para para los jugadores y eso es un punto en el cual terminamos muy bien la semana te pregunté por el equipo también si el equipo eh lo vamos a confirmar mañana mañana nuevamente te recomiendo que muchas gracias en el otro clásico cuando te pregunté en cuanto al equipo me dijiste que hace un par de semanas que lo vieron pensando más allá de que después en Tigre fue expulsado Villalba si este por las lesiones de Coco y Figueroa te costó te cuesta más armarlo cuesta más porque hubo dos modificaciones que no esperábamos ¿no? eh han sido eh han sido son dentro de el resultado fueron otras cosas negativas para el inicio de la semana eh jugadores importantes para el equipo eh que obviamente modifican el armado eh en cuanto a los nombres no modifican el armado en cuanto a lo que es estrictamente el equipo pero se hay que esperar hay que esperar hay que esperar hay que esperar resultados y hay que hay que ir día a día y es lo que estamos haciendo por eso es muy difícil dar un más allá de que no creo que se vaya que haya muchas modificaciones es apresurado decir algo hoy y hay que esperar siempre hasta el último momento ayer eh descartaron a Servi dicen podría jugar mucho esto implicaría un cambio del sistema central ¿cuanto afecta eso en tu armado en tu equipo? si sería un cambio la verdad que no es muy difícil hablar del rival porque no saben lo que puede pasar pero no sería eh diferente a lo que en este caso ¿no? en lo que planteas a lo que se planteó en el clásico anterior y en cuanto a nosotros no creo que no modifica nada porque más allá de de jugar con dos volantes o o con tres y un enganche no hay muchas modificaciones para hacer eh Lucas eh llegó Bollé ¿qué encontraste en el ex River? ¿qué te puede aportar y si tiene chances de jugar el domingo? eh encontré eh un jugador con muchísimas ganas de participar eh encontré eh que vino muy bien estaba con ganas y por suerte lo pudimos tener eh encontré un jugador muy completo un jugador con muchísimo futuro que esperemos que nosotros le podamos dar las mejores opciones como para que él pueda desarrollarse de la mejor manera eh tiene chances obviamente de participar porque por lo que hablábamos antes del armado del equipo y lo que planteábamos recién de las de las lesiones y obviamente que tiene posibilidad de jugar Lucas mucho se habla de acá acá atrás del futuro resultado post partido si que tan definitorio crees que puede ser por ejemplo la nota no lo sé no lo sé también puede ser tan definitorio una victoria o sea que desde ese lugar estamos 50 y 50 como fue la la semana de Moro Formica si concentra si y Nachos Poco también si concentra por la elección con Martino concentrarnos en las dos eh y Víctor también de pronto por el tercero que venía no, no, bueno Víctor no eh Mauro está está bien por eso después del post partido de Defensa y Justicia cuando me preguntaron era muy apresurado porque él venía entrenando de una manera en la cual no lo podíamos tener constantemente tampoco lo tenemos constantemente porque tenemos que tener un cuidado en cuanto a su rodilla eh ha evolucionado bien ha ido la semana la ha llevado muy bien ha trabajado en algunos momentos a la par del grupo y en otros con cuidado así que estamos está concentrado así que bueno ya eso es muy bueno tanto para él para nosotros para el equipo para el grupo es algo que bueno que esperábamos pero que no tampoco vamos a acelerar de si él que no responde bien de acá también Lucas, más allá de que no confirmás el equipo que lo vas a hacer recién mañana ¿existe la posibilidad o probaste la semana un cambio de sistema táctico con lo que venías usando? no, no creo que haya muchas muestras que hacer no, no, normalmente no no creo que pase ya hemos inventado algunos partidos a medida que se van jugando los partidos algunas modificaciones pero no va a variar de lo que venimos haciendo ¿te tocó como jugador? ¿te tocó como entrenador en el último clásico? ¿qué significa esta clase de partidos para Lucas Bernalde? para mí es lo que significa para cada uno de los hinchas de New es el partido más importante que tenemos tenemos un un gran desafío la verdad que es un desafío enorme para nosotros como plantel y un punto de inflexión total en el cual nosotros debemos apoyarnos y debemos confiar creo que que más allá de la de lo que es la estadística de los últimos clásicos vamos a enfrentar a un rival con con otras necesidades ¿no? una necesidad a la cual nosotros ya ya hemos estado a la altura de esas necesidades y creo que la para nosotros está la posibilidad de seguir creciendo de avanzar en cuanto a a un momento que para nosotros es clave es muy lindo es determinante es emocionante porque estamos con la posibilidad de comenzar de nuevo de arrancar y obviamente que los jugadores están en condiciones de hacerlo Lucas, ¿qué partido te esperas? difícil difícil porque en el primero esperaba una cosa y no no se dio de esa manera se modificaron se modificaron algunas situaciones que teníamos que teníamos vista seguramente será creo será muy similar con un partido trabado con un partido de segunda pelota con un partido friccionado esperemos esperemos que no pero me parece que va más el otro el primero tenía la expectativa de que sea de esa manera y no pasó creo que en este va a ser similar a lo que pasó en el partido pasado Lucas que es central pelea arriba y que ustedes puedan arruinarles justamente la posibilidad de seguir arriba ¿es un aliciente lo tomás así para los jugadores? no, no lo tomo como un aliciente lo tomo como una posibilidad por lo que vos decís me parece que más allá de la necesidad de triunfo por los clásicos creo que la necesidad del rival de ser campeón es mucho más importante y es más grande algo que nosotros ya hemos vivido entonces haberlo vivido nos da la tranquilidad de saber que jugamos por nosotros mismos por algo que que es que es mucho más importante jugamos por el orgullo de ser nosotros creo que lo que pasó anoche la comunión de la gente con los jugadores es lo que te muestra lo que va a pasar el domingo eso es lo que nosotros vamos a a disfrutar y el rival está con esa necesidad de poder de tener un triunfo de estar en la punta hace muchos años que no pueden estar en un lugar de importancia y creo que bueno para nosotros será el orgullo de ser nuevamente nosotros ¿no? de estar firmes de estar sólidos de estar con ganas de estar con hambre como han estado a lo largo de esta semana de los jugadores y creo que obviamente esa comunión te vuelvo a repetir de anoche se va a llevar adelante el domingo en relación a esa comunión bueno anoche los hinchas van a perder una mal después gritaron por pomelo preguntarte si este partido es para el jugador hincha en esta ciudad o eso tengo que poner a los 40 ese es un punto no puedo poner 40 porque ayer viven los chicos de la reserva y también eran un montón de hinchas o sea que en ese contexto tengo que poner a 40 gracias a dios tengo que poner a 40 menos a Bollet porque recién llega al único que no tengo que poner es a Bollet o sea que por el resto no bueno pero a ver jugaste como hincha dirigís como hincha sentís que tiene un plus para dar el futbolista que está vinculado pasionalmente que tiene el amor por la camiseta y que vivió desde pequeño hasta llegar a esta situación si si eso obviamente que el que ha transcurrido su vida acá adentro como la mayoría de los jugadores que hay en el plantel y los que han llegado hace muchos años que lo viven de alguna manera porque eso es es así es real están todos muy ligados y están muy ligados a lo que es la institución y a lo que es el momento y a lo que es el orgullo de poder vestir esta camiseta entonces yo creo que en este caso el plus lo van a dar todos pero no importa si son hinchos o no me parece que hoy es un momento en el cual en el cual el plus está va a estar el plus y va a haber otro plus y va a haber un montón de cosas distintas y que nos va a dar la chance de volver a hacer nuevamente nosotros Lucas en las últimas semanas en la falta de resultados dijiste muchas veces que costaba para el afuera enviar a lo mejor un mensaje optimista o de convencer a la gente porque en ese y vuelta perdías ante la falta de resultados constantemente para el adentro como repercute hay que revalidar constantemente el mensaje con el jugador también todo el tiempo mucho menos pero obviamente que que hay que seguir demostrándole confianza y que ellos se sientan confiados creo que ese es el punto obviamente que es difícil y por eso hay que reafirmarlo ¿no? porque constantemente tenés que reafirmar afirmar reafirmar por eso para nosotros este partido es determinante en cuanto a eso ¿no? la confianza que vamos a tener después del partido va a ser determinante para el futuro entonces vamos a ir a en búsqueda de lo que nos hace feliz que es el resultado positivo en búsqueda de nuestro de nuestro mejor nivel en búsqueda de nuestro partido en búsqueda de nosotros mismos y eso es algo que va ligado también en el lugar anterior ¿no? tengo y ayer lo he mostrado tengo 40 hinchas adentro de la cancha que van a demostrar por qué están acá Lucas Max Rodríguez dijo en conferencia de la prensa el otro día le preguntábamos que no importaba el sistema táctico si se modificaba o no se modificaba lo que importa es ganar esta clase de partido ¿coincidís o vos seguís más allá digamos de que hay que ganar? es que yo tengo que seguir pero tengo que darle la forma y la manera ¿no? obviamente que eso es una frase en la cual nos ponemos como hinchas y esa es la frase ¿no? en este caso como entrenador tengo que acompañar esa frase y darles armas para para solucionar esos inconvenientes para que ellos se encuentren sólidos pero creo que lo más importante obviamente es la forma en la cual se interprete cualquiera de las ideas que podemos llevar a cabo el domingo si la interpretación es esa bienvenido sea porque será determinante para que nosotros lo podamos ganar el partido llevándote un poquito el banderazo de anoche también se vio un grupo un poco más suelto más distendido congraciándose un poco más con la gente en relación al último banderazo que se había obtenido al partido local digo ¿qué ha cambiado en estas semanas que bueno quizás en la anterior se los había visto un poco más quietos y ahora se los vio más congraciados con la gente? si es que cambió algo obviamente no, no cambiar no sé qué cambió lo que sí vi y que te repetían que repetían anteriormente es que fue muy bueno que hubo un gran momento que pasaron un gran momento creo que todos los hinchas los futbolistas y que el orgullo por querer salir de esta situación y la convicción y las ganas y el esfuerzo de los jugadores para salir de este momento va a ser que pase lo que pasó hoy Lucas, ¿hay favoritos para este partido o llevan los dos en las mismas condiciones? no, en las mismas condiciones obviamente está claro que no llegamos y si hay un favorito en este caso es entrar por lo que me preguntaron antes también por la posición de la tabla por lo que tiene en el juego por la cantidad de tiempo que llevan sin título por un montón de cosas el candidato del partido es el rival sin ninguna duda obviamente que después el Clásico eso lo nos cuenta porque es una frase hecha en los Clásicos no hay quien llega mejor quien llega peor es un partido distinto y hay que jugarlo de esa manera pero si uno analiza fuera del contexto de la realidad del Clásico es ese Ayer habló el técnico del equipo rival Eduardo Goudetti que dijo que era la final del mundo para él vos lo tomas así también? si obviamente es un Clásico y se toma de esa manera me parece que que eso para nosotros es el lugar que le dan ellos para nosotros es el la alegría más grande que vamos a tener este año y vamos a jugar por eso vamos a jugar por por el orgullo por la camiseta por nuestra mayor alegría en este momento en un momento de dificultad donde donde lo importante es la felicidad de los jugadores la felicidad de los hinchas y vamos a jugar por eso creo que eso es más importante que una final de la cual no? en el inicio de la conferencia hablaste de lo que pasó con Maxi y bueno hablaste que todas las partes por ahí tienen que bajar un cambio en el tema de la violencia sin ningún lado realmente creo que del lado del periodismo por más que haya opiniones de distintos tipos no hay responsabilidad ni son los responsables los periodistas de ver quien fue el que hizo el ataque no, no, no hablo de la responsabilidad de quien ver pero si hablo de la responsabilidad de los mensajes constantes que se puedan transmitir hablo de eso no de la responsabilidad los responsables son siempre las mismas personas obviamente pero creo que que hay una cantidad de mensajes de falta de respeto de falta de de educación de de crítica de medida de impiarada de de muchas mentiras de suciar personas gratuitamente me parece que eso sí son responsables me parece eso no tiene nada que ver no todos por eso estamos por eso le dije no ustedes ni que ustedes, nosotros del frente del costado todos somos responsables porque si hay una persona por ejemplo que tira una un encendedor en un estadio ese es el responsable pero que está al lado también ayuda para que se la tire o sea creo que en todos somos responsables uno en mayor medida otro en menor medida algunos asumen esas situaciones otros no las asumen o sea que no es una responsabilidad exclusiva de ustedes no lo dije ni son ustedes los que tienen que decir quién fue o quién no fue que tienen que encargarse de buscar quién fue pero sí deben encargarse de no faltar al respeto de que no se genere mentiras de no inventar de un montón de situaciones que obviamente son los que transmiten y que a lo largo de este tiempo forman opiniones desacreditan en un montón de situaciones no todos porque esto es todo lo mismo o sea no podemos meterlas todos en la misma bolsa ni hay responsables exclusivos pero sí que estamos todos en este lado estamos todos ni ustedes solamente ni nosotros ni la policía ni los dirigentes no no todos hemos hecho algo para estar en este lugar algunos aceptando o diciendo en este lugar y bueno pasó y otra cosa eso ya está es más cerca de de favorecer a eso que que combatir contra eso entonces estamos todos en un lugar incómodo en el cual no podemos o no aceptamos o no tenemos autocrítica y creo que en ese lugar estamos involucrados absolutamente todos los que participamos de un partido de fútbol todos desde el que corta el ticket haciendo pasar a quien no tiene que pasar hasta nosotros que estamos acá hablando de lo que va a pasar en el futuro todos somos responsables y hay que asumir y hay que ser por sobre todo las cosas muy responsables muy responsables y con mucha autocrítica y hay que tener mucho cuidado porque es una ciudad en la cual es muy difícil caminar cuando pasan un montón de situaciones pero como nadie se hace cargo de esa situación seguimos empujando la pelota para adelante hay que tener mucho carácter para salir a la calle hay que tener carácter hay que tener respeto hay que tener convicción y no hay que esconderse por sobre todo las cosas entonces no se pueden decir cosas afuera venir acá y no decirlas el que las dice afuera debe decirlas acá debe decirlas al costado pero tiene que tener mucho cuidado porque hay gente hay familias hay amigos hay un montón de situaciones en las cuales absolutamente todos los que estamos acá somos responsables en ese punto no tiene nada que ver con lo que planteaste vos bueno y una volviendo al fútbol quizá digamos si viene lo más importante al lado de estas cosas parece un poco lo de menos pero respecto al equipo dijiste que ibas a hacer pocos cambios pocos cambios del último partido o de lo que probaste en la semana o de lo que nosotros creemos que probaste en la semana de lo que vemos haciendo en los últimos dos meses Lucas te voy a preguntar por un Sain te la jugaste en buena decisión un arquero joven hasta aquí ha estado a la altura no es un partido fácil el domingo si pensás que que es definitivamente el juego que tiene que sacar adelante para bueno para en este caso darte darte la derecha darte la razón de esa decisión me parece que jugar un partido no va a darme la derecha de la razón me la dará ni me la dará a mí se la dará a él o a a quien no confíe en él o le dará el tiempo la cantidad de tiempo que él pueda estar en el arco de Newell y lo que él le dé en el futuro de Newell creo que un chico tan joven y le ha tomado el lugar con una responsabilidad increíble con una tranquilidad muy buena o sea tirarle una presión a un chico de 18 19 años no vale la pena creo que me parece que no será el responsable de nada ya no su carrera una carrera con un enorme futuro pero que obviamente no le podemos caer con la responsabilidad a un chico joven y hablando de responsabilidades que concepto tenés de aval si te gusta técnicamente porque en este increíble fútbol argentino donde se juegan clásicos y otros clásicos que no son clásicos claro no sobran árbitros de jerarquía de nivel como para garantizar buenos arbitrajes no pero creo que creo que me parece que era también de los que podía haber dirigido el anterior creo que esta a la altura del partido creo que que ha crecido muchísimo y tengo la mejor referencia de él tanto como en este caso como entrenador pero mucho más como futbolista así que me parece que es de lo que menos deberíamos hablar el lunes es de él o sea que creo que eso será lo mejor para el partido Lucas como te imaginas el domingo a las 5 de la tarde feliz en mi casa en mi familia así listo gracias